No me extraña lo que hiciste hace tiempo lo esperaba Ay, ya tú si te cansaste del cariño que te daba Suerte que mi corazón en amores no me engañe Y él me dice déjala, déjala que se te vaya No habrán rosas ni habrán flores que mitiguen tus dolores Y en las noches solo un eco incansable que dirá Ay, ya tú, ay, ya tú, ay, ya tú Vas en busca de un fracaso y esa es mi corazón Y a la larga tú serás la única perjudicada Suerte que mi corazón en amores no me engaña Y él me dice déjala, déjala que se te vaya Ay, ya tú, ay, ya tú Ay, ya tú, ay, ya tú Y a la larga tú serás la única perjudicada Suerte que mi corazón en amores no me engaña Y él me dice déjala, déjala que se te vaya Ay, ya tú, ay, ya tú Ay, ya tú, ay, ya tú Que te vas Ay, ya tú Nada más Ay, ya tú 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 Ay, ya tú